Las razones para combatir y combatir con fuerza para ganar es un poco lo que decía Chesterton, que no combatimos porque odiamos lo que tenemos delante, sino combatimos porque amamos lo que tenemos detrás. Tenemos muchas razones para combatir. Tenemos que proteger a nuestros hijos de ese adoctrinamiento. Tenemos que proteger nuestras libertades de pensamiento, de movimiento, de expresión. Tenemos que proteger también el que el sentido común continúe, que siga habiendo dos sexos, como dice la biología, y no 52 géneros. Y así con muchas razones, que podríamos decir. Reformulamos la pregunta, la reconducimos, porque tú querías también que Paloma te contestara, pero Alex la desvió, como es lógico. Sí, sí, la desvió. O lo bombo suá. La pregunta al final es muy sencilla. ¿Hay esperanza? Sí, claro. Pero permíteme que te diga primero que, en mi opinión, el PP, desde una redefinición ideológico-filosófica de su entramado ideológico, es socialdemocracia. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Yo tampoco. Y hay una frase que empezó a circular hace pocas semanas, que es bastante gráfica, que es el PP es el PSOE 10 minutos más tarde. Efectivamente, de cara a la galería, es como que va un poquito lenta, tiene algunos obstáculos, algunas dificultades, pero finalmente va tragando absolutamente toda la agenda, una detrás de otra. Yo soy muy pesimista respecto de la situación actual, pero eso precisamente me hace no ser nada derrotista. Es decir, justo, no sé si será por una característica psicológica mía o por lo que sea, es cuando más hay que combatir. Es decir, antes he contado, yo cuando me pongo en armas y abro trincheras, coincidiendo con lo que tú dices en YouTube, pues lo que uno tiene a mano, el ciudadano de a pie tiene a mano, el canal de Fortuna Tejacinta cuenta ya con 90.000 suscriptores. Nos ve gente de todo el mundo, españoles que están repartidos por todo el mundo, desde Rusia, Nueva Zelanda, etc. Por tanto, derrotismo nunca. Hay que luchar con muchísima intensidad, con más razones ahora que hace cinco años, que hace diez. Lo que pasa es que yo las soluciones no las veo a corto plazo y ni siquiera a medio plazo, las veo a largo plazo. Creo que nos toca todavía sembrar y sembrar sobre todo mucha formación.